Antes de la última tormenta, mi padre me dio un abrazo, me entregó su sombrero, una camisa blanca, una rosa de los vientos bordada en el pecho, una antología de poetas latinos, un libro con estampas de la guerra del Chaco, un cuchillo de campo. Eso es todo, me dijo, y se quedó extasiado en la mancha de la pared, veía un mapa de la ruta a su pueblo. El regreso, Rafael Gavino Brites